El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. El presidente Evo, el día de hoy a las 7 de la mañana, salió de la clínica y ya ha regresado al lugar donde se hospeda. Y entonces el día miércoles estaría de regreso. Él fue operado el día sábado. Fue una operación rápida, exitosa, con muy buenos resultados. Estuvimos el día sábado y el día domingo comunicándonos con él a través de mensajes y de nuestro ministro de la presidencia, que lo estuvo acompañando hasta ayer en la noche. Y el día de hoy me tocó hablar. Hablé personalmente con el presidente. Tiene autorización a hablar despacio y durante breve tiempo. Y eso aprovechamos para conversar algunas cosas. Y me informa el presidente que él estaría regresando a Bolivia hasta el día miércoles. El día miércoles llegaría acá a Bolivia. Vamos a coordinar, si es en la tarde o una noche. Me explicó el presidente que puede hablar despacio y muy poco hasta el día sábado. Del día sábado hasta el subsiguiente sábado hablar normalmente. Y recién de aquí a 14 días, 13 días, y a poder hablar normalmente y hacer los discursos que normalmente lo hacía. Entonces, estamos muy contentos por esta información que me ha transmitido verdaderamente el presidente. Pido al gobierno de Bolivia que deje de lado una posición de avalar y respaldar todas las acciones dictatoriales del gobierno de Maduro. Hacen quedar muy mal al país. Erosiona la credibilidad internacional de la diplomacia boliviana, que hoy día se requiere más que nunca por las diferencias que tenemos con Chile. Es un triste papel cuando quedamos aislados con unos cuantos países caribeños que tienen que tener servilismo económico y Bolivia sale en esa línea yendo en contra de lo que 90% de la población de América Latina, reflejada en países grandes, Canadá, México, Brasil, Argentina, Colombia, están pidiendo en Venezuela. Ojalá, respaldo a la democracia allá y censura y repudio a la dictadura. Ojalá que el gobierno de Bolivia, en un momento que nuestra diplomacia requiere más acercamiento, proximidad y buena relación con el mundo, con las democracias del mundo, escoja esta tarde defender los intereses de Bolivia y nuestra causa marítima y no defender la dictadura de Maduro. Es más importante, credibilidad externa para recuperar el mar para Bolivia que seguir avalando la dictadura en Venezuela. Saludar la victoria, la victoria del compañero Lenin en la República del Ecuador. Una victoria de las fuerzas progresistas, de las fuerzas revolucionarias, una victoria de la igualdad, de la justicia, del internacionalismo, de la inclusión y una derrota nuevamente de la derecha, de la derecha continental. Saludamos esta victoria del compañero Lenin y nuevamente América Latina vuelve a colocarse a la vanguardia de los procesos revolucionarios en el mundo. Esta es una gran victoria. Tapa la boca a los derechistas, a las fuerzas conservadoras y nuevamente relanza los procesos, los procesos emancipativos en el continente. Nos sentimos muy contentos como país, como gobierno, como pueblo de esta victoria inapelable del compañero Lenin en el Ecuador. Una mayoría absoluta en el Congreso, es decir, más del 50% del Congreso está con el presidente Lenin y por lo tanto eso nos garantiza una estabilidad política a prueba de sabotajes o de ataques de la derecha. Una gran señal para el continente. Nuevamente los procesos revolucionarios se ponen en camino y las fuerzas de derecha conservadoras y vendepatrias se quedan otra vez atrás. Es una victoria de un partido frente a toda la derecha unificado. Una gran lección para América Latina, un espaldarazo a los procesos progresistas, una gran lección para el mundo. Dos lecciones hay en el Ecuador. La primera, los radicalismos no son buenos y la segunda, muy importante, tiene que ver con el control electoral. La gente debe de asumir conciencia que no solamente debe ir y sufragar, sino que debe de verificar ese proceso de conteo, tener el resultado de su mesa, de su recinto, para evitar esas sospechas de fraude, para desestimar las posibilidades de cambios de resultados y para garantizar un proceso en paz. La mejor forma es que la ciudadanía activamente participe en los procesos electorales, asista, vote como manda la Constitución en su derecho político, pero también coadyuve a cuidar su voto, no importa de las opciones, sino de ser un observador más. Así es, eso hemos visto, hemos visto también algunas denuncias de fraude, no sé si son sistémicas o no, he visto un acta o dos que se han mostrado, no parece ser eso suficiente para justificar la brecha, parece que según los resultados va adelante Lenín Moreno en la candidatura, que si hay denuncias que se las atienda a través de la corte electoral, yo celebro que el proceso electoral ayer hubiera transcurrido en el marco a la normalidad, y lo que más destaco es, y lo he hecho, y lo hice incluso en el referéndum 21 de febrero, aquí les he mostrado mi iPad, todo lo que decía el Papa, Mújica, Barack Obama en contra de la reelección, y les he mostrado lo que decía Correa, que cuando hubo la propuesta de cambio constitucional para la reelección, el señor Correa, con quien puedo discrepar en muchos temas, dijo en Ecuador, no es correcto cambiar las reglas para beneficiarse uno y quedarse uno en el poder, y no aceptó que se cambien las reglas para él postular otra vez, uno puede tener diferencias programáticas de propuestas, pero hay que reconocer que fue demócrata. Hoy Bolivia se presenta al mundo como un Estado serio, como un Estado democrático, como un Estado económicamente en crecimiento, y con un gobierno fuerte. y hoy Chile, el Estado chileno, se presenta ante el mundo como un Estado dividido internamente, se presenta ante el mundo como un Estado, como un gobierno muy débil, políticamente muy débil, y se presenta ante el mundo como un Estado que no cumple las normas, los procedimientos y los acuerdos de carácter internacional. Eso es lo que está pasando hoy. Independientemente de lo que diga el canciller o un diputado, esta es la verdad de la historia. Incumplimiento de normas, incumplimiento de acuerdos, silencio y tolerancia a un delito transnacional como es el contrabando. Bolivia como un país que enfrenta el contrabando, que cumple las reglas. Que la opinión pública juzgue, que el mundo juzgue quién es el serio, quién es el respetuoso de la norma y quién combate el delito, respecto a quién protege o socapa el delito y quién pisotea las normas internacionales y los convenios para tratar temas de carácter fronterizo. Eso es lo que vale, es lo que importa y eso es lo que queremos dejar establecido. Las disputas, los problemas fronterizos se solucionan por la vía diplomática. Cuando aquí algún chileno se ha pasado, se ha dicho, bueno, vuélvase y no arrestarlo y someterlo a la justicia, criminalizando la relación fronteriza. Es terrible lo que está haciendo el gobierno de Chile. Ojalá que la presidenta Bachelet, en las postrimerías de su debilitado mandato, llena de problemas familiares y otros, no quiera seguir usando a nueve dignos bolivianos, dos militares y siete funcionarios, criminalizándolos para mostrar de que es dura nacionalista y recuperar su mellada credibilidad a costa del sufrimiento de funcionarios bolivianos. Lo que está haciendo Chile es terrible y está haciendo un daño enorme a la relación entre pueblos, no entre ella y Evo Morales, entre pueblos bolivianos. Cuando hacen esto o cuando a colegas de ustedes, cuando van a Chile, los revisan como si fueran, como si estuvieran viniendo del ISIS de Siria y los maltratan. Eso hace daño a la relación de pueblos. Ojalá que la señora Bachelet y el señor Muñoz rectifiquen, porque esto de hacer el amparo y lo otro, entiendo que se debe hacer, pero el tema de fondo es que se está criminalizando la relación fronteriza bilateral y lo está haciendo la señora Bachelet y el señor Muñoz. Y eso es inaceptable. Deben devolver a los nueve bolivianos a nuestro país, como se hace cualquier momento que hay un problema fronterizo. Ojalá que reflexione Chile. Instruido al presidente de la Cámara de Senado y al presidente de la Cámara de Diputados que inicien las conversaciones, las conversaciones con las fuerzas opositoras de bancada para establecer cronogramas, procedimientos y reglamentos. Es decisión del Gobierno Nacional iniciar este proceso proceso de elección de nuevas autoridades al órgano judicial el año 2017 en base a los consensos y a los acuerdos con las fuerzas de oposición que están en la Asamblea y con la sociedad civil. Entonces, el día de hoy estamos bajando la bandera para iniciar acercamientos, iniciar diálogos, para establecer cronogramas, procedimientos y acuerdos que permitan que la elección para las nuevas personas que se harán cargo del órgano judicial sea transparente, sea consensuada y estén seleccionados las mejores personas que puedan revitalizar, puedan llevar adelante un renacimiento del Poder Judicial hoy por hoy en muy malas condiciones y con muy baja credibilidad. Por lo tanto, el anuncio es concreto, estamos bajando la bandera para iniciar acercamientos, acuerdos y diálogos con las fuerzas de oposición y con la sociedad civil para establecer el reglamento, los acuerdos y los procedimientos para que se lleve adelante una muy buena elección de autoridades judiciales. señalar y negar enfáticamente que YPFB haya incumplido con la instrucción del directorio para la remisión de estos documentos o que YPFB haya mandado de manera incompleta los documentos a estas dos instancias. Reitero, hemos entregado toda la documentación correspondiente al Ministerio Público, la devolución se marca que tal vez esa instancia no haya detectado algunos documentos por lo ampuloso de toda la documentación que se ha remitido. El directorio en la resolución establece instruir a la presencia ejecutiva de YPFB que a través de la gerencia legal corporativa se remita el informe DTC GUPPD 017 barra 2017 de la dirección de transparencia corporativa de YPFB al Ministerio Público y los antecedentes de contratación adquisición de tres equipos de perforación código DRCO CCLGP 186-16 a efecto que dicha entidad en el marco de sus competencias investigue la posible comisión de hechos ilícitos. Creo que se están emitiendo juicios de valor con respecto a catalogar a YPFB como y a la presidencia de YPFB de manera irresponsable al no remitir toda la documentación. Como anualmente esta institución tiene programado la realización de la Feria Nacional del Pescado en esta gestión también estamos organizando este evento que se va a llevar adelante los días 12 y 13 de este mes en instalaciones o más bien en inmediaciones de la Plaza Alonso de Mendoza. Vamos a tener productos tanto de pesca y la agricultura provenientes de la Amazonía como de la cuenca del altiplano. Bueno, van a estar presentes alrededor por lo menos de 20 productores 10 de la Amazonía y 10 del lago Titicaca. Este evento se lo está desarrollando y se lo está organizando en coordinación con las organizaciones de pescadores y acuicultores de las dos cuencas. Lo que queremos es con este evento generar el hábito de consumo en nuestra población que dicho sea de paso en nuestro país es muy bajo en comparación a la media mundial que debe ser el consumo per cápita de 12 kilos al año. Nosotros estamos alrededor de 1.8 kilos al año. Los productores van a traer este tipo de producto o sea pescado elicerado hemos acordado tanto que sea productos de la Amazonía como productos de la cuenta triplánica o del lago Titicaca el kilo eviscerado de trucha y de pacu y de otras especies va a ser 30 bolivianos. Yo puedo señalar que prácticamente todo el proceso de contratación ha sido realizado con transparencia. Yo no veo que se haya incumplido ninguna normativa en el proceso de contratación sin embargo esta presidencia puede señalar que se ha obrado con absolutamente toda la transparencia necesaria en este y todos los procesos de contratación que son realizados por YPFB entonces no veo ningún motivo para que yo deje el cargo o me haga un lado durante esta investigación. Nosotros en el marco del contrato y haciendo uso de las cláusulas correspondientes hemos suspendido la ejecución del contrato mientras dure la investigación ahí tengo un cuestionamiento muy grande ¿por qué no se ha hecho la denuncia directamente desde esa instancia? ¿por qué se remite la documentación al directorio? El directorio me pide remitir al Ministerio Público yo quiero comentarles en varios casos de investigación de la dirección de transparencia tres en este momento se han iniciado de manera directa denuncias al Ministerio Público y los procesos correspondientes entonces si se tenía la certeza de que hay algún hecho regular en este proceso de contratación y si así se lo señala en el informe de transparencia yo creo que se debería haber obrado de igual manera Estamos aprovechando un congreso que tenemos hoy día de la Confederación Nacional se va a reestructurar el directorio y nosotros como Federación de la Paz queremos protestar en puertas de comunicaciones y reclamar al Ministro Rojas decirle claramente que se ocupe de apoyar al sector porque ya estamos cansados de este tema que seamos nosotros abandonados por autoridades de turno nosotros queremos hacerles reclamos hemos mandado varias notas al Ministro Rojas al Vice Ministro Saturnino las cuales no tienen el interés de podernos apoyar y de peor desdecibirnos para plantearles nuestras propuestas del sector de la micro pequeña empresa nosotros principalmente estamos pidiendo el tema de mercado porque el mercado local está totalmente saturado que tenga mayor control en el tema de la Zopa Usada porque la reconversión que han intentado hacer no ha funcionado nunca estos compañeros que venden Zopa Usada deberían convertirse en micro y pequeños empresarios nosotros tenemos los datos de fundaempresa que alrededor de 5200 empresas se han cesado en un año en el departamento de la paz tenemos los datos alrededor de unas 2500 empresas que se han cesado y muchas y otras tanto de las empresas lo que ha hecho es cesar Zunit y volverse a informarse bueno estamos hablando del señor Camilo González Chirini de 25 años de edad esto ha sucedido en la avenida panorámica en la plaza Pacajes un grupo de cuatro personas todos extranjeros son los que venden artesanías y una serie de cosas habrían estado discutiendo sobre cosas del fútbol entonces esto habría derivado en una serie de agresiones entre ellos primero una pelea que después ha desencadenado por el que uno de ellos extraiga un arma punzo cortante y era al señor Camilo la herida es bastante severa porque incluso ha habido la expulsión de algunas vísceras del señor inmediatamente ha sido trasladado a un centro médico y como resultado de las entrevistas previas que se ha realizado por el personal de la Fuerza de Lucha contra el Crimen se ha logrado la aprehensión de tres sujetos entre 18 y 23 años de edad de tres ciudadanos colombianos el muchacho pese a la herida que ha sufrido ya está fuera de peligro ha sido operado está recuperación en este momento en realidad existe figuras como el homicidio en grado de tentativa en estos días de ausencia de nuestra alcaldesa sabemos también que ella está viajando a Holanda y haciendo también un protocolo que le han invitado nosotros nos sentimos felices y satisfechos porque haya ido una representación especialmente una mujer del país están viajando dos alcaldes nada más una de ellas es nuestra alcaldesa que va a hacer una representación como mujer también buscando de repente para el desarrollo de nuestra ciudad del alto porque la ciudad del alto se lo merece y nos falta mucho todavía pero hoy día es hoy que se está empezando la semana recién vamos a ver nuestra nuestra agenda de la alcaldesa ya que nosotros estamos trabajando siempre seguramente tiene una agenda me voy a dirigir al despacho para poder hacer el trabajo que ella dejó en la agenda tengo entendido que a las 10 de la mañana tenemos que estar en el distrito 7 en una unidad educativa posteriormente vamos a estar haciendo una reunión de gabinete también de lunes a viernes tengo entendido que el 7 va a estar volviendo entonces estamos hoy en 3 de abril empezando esta semana pues como digo 5 días la resolución que me dan permiso del consejo es desde hoy para el viernes se ha recibido el reporte del hospital municipal modelo Corea por supuesto que el personal de propiedad personal de homicidios y el personal de escena del crimen se han hecho presencia en el lugar y han procedido al levantamiento legal de un cuerpito de una bebé de un añito se ha hecho un examen minucioso precisamente porque es una persona menor de edad las características de muerte eran un tanto difusas es que se ha constatado de que no presenta ningún tipo de violencia y se ha ya verificado que la causa del fallecimiento ha sido por un paro cardio-respiratorio posiblemente por una broncoaspiración equivale a decir que posiblemente se haya atorado el bebé y eso ha pues causado su deceso se ha hecho la autopsia de ley es importante en estos casos para poder descartar cualquier posibilidad de violencia o algún tipo de dejamen que podría haber habido pero se ha descartado toda posibilidad y el cuerpo ya ha sido entregado a los familiares para su empiezo los familiares asumen de que ha sido pues por un una broncoaspiración técnicamente hablando como resultado del momento en que estaba tomando su leche y una mala poción y por la edad entonces es un caso que ya lo hemos establecido en ese sentido que se ha hecho detener anoche le han soltado anoche esta mañana nos cita la sargenta cerrando a las 8 y media 8 y media llegamos no hay aquí la detenida ahora le hace llegar yo le he dicho voy a bajar a mi abogado inmediato a la satera le ha llamado y le ha hecho llegar ahora le digo respondeme de eso le reclamo y la sargenta cerrada me dice salga salga de aquí que le pasa fuera de aquí no es eso lo justo tiene que ser aquí la policía tiene que ser justicia entonces nosotros ahora en esa calle dos secadoras dos secadoras de pelo ahora nosotros en esa calle vamos a hacer justicia con nuestras manos propias quiero que haya respeto porque la sargenta se está defendiendo de la ladrona que ha robado a mi cuñada una secadora y dos juegos de manicure queremos hablar le queremos exigir que nos devuelva y la sargenta simplemente saca cara de la ladrona agrede verbalmente a mi mamá y eso yo pido justicia una secadora y dos juegos de manicure la detuvieron y la soltaron no lo han detenido no se cuantas horas no me lo han detenido la han soltado ahora viene y la sargenta se encierra en la oficina con la ladrona y le saca a mi mamá casi empujones porque ahí gritándole y prepotente solamente hay unos ítems contados y los demás van a ser traspasados con contratos eventuales cuando hemos preguntado a la de talento humano para preguntarle cuántos ítems existe y ella no sabía y es más todavía nos dice que hay un presupuesto reducido para pasar esto nos demuestra claramente que mucha gente va a quedar afuera y lastimosamente hay compañeros que trabajan años y estamos en el contrato de la ley general de trabajo y lo peor somos alrededor de 40 trabajadores lo que nos sorprende es de que ya nos hemos enterado que los cheques están listos simplemente para el beneficio social y no así para el desahucio que nos corresponde mal está en emergencia se está construido en emergencia hasta hoy día es el plazo o se limita de trabajar nos han dado un preaviso que nos han hecho firmar arbitrariamente no tienes razón de ser esta movilización que están generando estos 41 trabajadores de la ex empresa descentralizada con el nombre de Mal por lo menos tenemos conocimiento de que están garantizados los 41 trabajadores pero previamente se va a hacer una evaluación de hecho hay que hacer una información precisa el tema de Malta ha sido un botín político de algunos dirigentes muchos de ellos no tienen experiencia no tienen la capacidad como para poder asumir responsabilidades y por lo tanto consideramos previo evaluación esta dirección integral de residuos es que va a asumir con mucha responsabilidad para cumplir el cometido de fiscalización a estas dos empresas el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo Toma Tucival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo Tucival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas Tucival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga si no tiene mejorías consulte a su médico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!